¡Suscríbete al canal! ¡Mírame! ¿Tú sabes lo que es casarse, criatura? Lo sé. Un hombre, unos hijos y una pared de dos varas de ancho para todo lo demás. ¿Es que acaso hay otra cosa? Vamos pronto a la iglesia. ¿Tiene prisa? ¡Cuando las cosas llegan a los centros! ¡No hay quien las arranque! ¡No puedo oírte! ¡Tengo que escupir! ¡Tengo que escupir por no matar! ¡Repórtate! La mujer del capitán se lleva al novio, ya viene con los bueyes por el tesoro. ¿Qué manos calzaron mis espuelas? Estas manos que son tuyas. Pero que al verte quisieran quebrar las ramas azules y el murmullo de tus venas. La navaja, la navaja. Malditas sean todas y el bribón que las inventó. Mi niño se duerme, mi niño se calla. Mi niño se duerme, mi niño descansa. Mi niño se duerme. ¡Casé, cásate tú! ¡Y se casa! Aquí hay ya dos bandos, mi familia y la tuya. ¿Dónde está tu hija? ¡Han huido! ¡Han huido ella y no nace! ¡Han huido ella y no te ha venido, mi niño descansa! Niña, ¿pero una boda qué es? Una boda es esto y nada más. ¿Son los dulces? ¿Son los ramos de flores? No, es una cama relumbrante con un hombre y una mujer.